¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No responde el nombre, ya vengo. ¡Marlene! Va de un lado para otro. Así que te voy a traer al Dr. Romero un día, que te dé clases, que te explique a ver cómo tenés que hacer para educar a esa pequeña bestia que tenés en tus brazos. Capaz que, ¿qué? Capaz que se quiere llamar Brigitte y no se quiere llamar Marlene y te lo está diciendo de alguna forma. Bueno, hoy vamos a hablar de moda. Entonces, en un ratito, César Julisic, poniendo los puntajes a todos los que estamos acá para ver si estamos bien, si no estamos bien, qué cosas hay que modificar para que ustedes también lo tengan en cuenta y algunos consejitos para este verano. Además, toda la moda que se vivió ayer en Mar del Plata, porque ayer hubo un evento muy importante donde estuvo mucha gente y él estuvo así siguiendo muy de cerca todo lo que se vivió en ese desfile tan especial para ver también qué estuvo bien y qué estuvo mal. Todo eso en un ratito, ahora sí recibimos a Angie Marlene. Hola. ¿Nació el amor ahí? ¿Dónde? Un lindo gesto, un lindo gesto de cariño. Yo los quiero mucho. Con esta gente hermosa que tenemos de técnica a la que le brindamos este fuerte aplauso a nuestra directora, a todos los chicos de técnica, producción, a todos que son un encanto. Bueno, ¿qué hacemos? Como estaban hablando de la perra de César, esta mañana me desperté y mi perra había vomitado una bolsa. La diferencia es muy grande. Primero, a César se le está escapando, no es que le está vomitando. Vomitó una bolsa. Claro, la perra de César es así y la perra de Angie es así. La bolsa era del tamaño de Marlene. Y además, ¿cómo llegó a comerse una bolsa? Está viva de milagro esa perra. ¿Cómo se come una bolsa? Está viva de milagro hace años. Una vez vomitó un... ¿Uviste el Leverbush? Sí. Que tiene el envoltorio. Bueno, una vez vomitó el coso del Leverbush. No la cuidás, no la mirás vos. Obvio que la cuido. Le mandé un mensaje al paseador y le dije, ¿te podés fijar por favor? Una bolsa se comió. Una bolsa se comió. Dios mío, bueno. No, sobrevive de pedo. No, sí, la verdad que sí. De pedo. Vamos a ver, varias noticias tenemos hoy. ¿Qué vamos a desarrollar durante el programa? Vamos a desarrollar la realeza que a mí me encanta. Ah, esa está de encantada. Me encanta. Hubo reunión clave, ¿eh? Hubo reunión clave. Allí hubo reunión clave. Te dieron una sola cosita. El hijo de Megan y Harry es de la reina. No, ¿en serio? Sí. Bueno, a ver a qué llegaron. Porque la verdad es que hay como una interna familiar, supuestamente, si vos vas leyendo un poco las noticias, hay como una interna familiar furiosa porque Harry se quiere ir. Dijo, yo hasta acá llegué, muy lindo todo. Quiero una vida un poco... Muy rico todo. Muy rico todo. Muy rico todo. La carne, una manteca, dijo, mientras cortaba el último trazo con una cuchara, dijo, pero me voy, yo quiero vivir en Canadá, no quiero más fotógrafos, más o menos, porque de ahí se aleja un 5% de todo lo que le corresponde, raro. Y Megan firmó contrato, después te voy a contar. Y Megan firmó contrato, se me olvidó. Igual, sí te quiero contar que ayer fue el día en que dijeron las películas y los actores nominados a los Oscars, que va a ser el 9 de febrero. Se adelantó mucho, ¿por qué? No, siempre es así, ¿eh? Ah, sí, pensé que era más para marzo. Lo que pasa es que vos estás medio negado con enero. Sí, vos, me acaban de decir que ya semana que viene estamos 20 y pico. ¿Estás negado con enero? No, no, estoy encantado con enero, se me va muy rápido, eso es lo que pasa. Bueno, y ayer publicaste una foto con tu hija. Ay, amor. No publica nunca fotos con la hija, la publicaste. No, no, ahora lo vamos a ver. No te aguantaste. No, no. Te cuento cuáles son las curiosidades de este Oscar. A ver, la película Joker, la del Guasón, tiene 11 nominaciones. Después viene 1917, que tiene 10. Y es muy importante, ¿qué tiene de peculiar este Oscar respecto a otros? Por lo general, la mayoría de las películas nominadas están en plataforma y no en cine. Antes, para ver qué había en los Oscars, teníamos que irnos al cine. Es decir, bueno, a ver, ¿cuál era la mejor? Ahora desde tu casa las podés ver o en la plataforma de cable o en la plataforma que empieza con N, o incluso los piratas lo pueden ver desde redes. En algún momento pensaron en hacer una especie de complot, se decía, a la plataforma con N, porque venía arrasando con todo y venía generando, la verdad, mucha producción. Pero finalmente parece que no pudieron contra eso y hay un montón de producciones de ellos que están ahí, digamos. Lo que pasa es que también se reglamentó la forma de pago a los actores. Ah, está bien. Ese era el gran problema. Después hay otro detalle importante que es Scarlett Johansson tiene doble nominación. Sí. Una como mejor actriz por la historia de un matrimonio, que la recomiendo, tiene una escena de 10 minutos sin parar. Una película que es muy triste, ¿no? Es rara en realidad. Es muy común también. Sí, es muy común. Habla de un tema muy común. Habla de un tema muy común. Y unas actuaciones de primer nivel. La de Scarlett Johansson hace todo bien esta mujer. Es increíble. Y lo que tiene esta película es que no tiene ni villanos ni víctimas. Sí, chiquitita. Simplemente una historia. Exacto, es chiquitita, pero lo más lindo que tiene, que es lo fundamental, es la historia. Esa historia que te envuelve y que no podés dejar de mirar. Totalmente. Y también tiene una nominación a Mejor Actriz de Reparto en la película Jojo Rabbit, que la había contado el otro día a Mónica, que tenía que ver con este chico que tenía, su amigo imaginario era Hitler, bastante pesada. Ah, sí, que estaba también hecho en tono de comedia. Así es. Jojo Rabbit. Y hay tres nominados, tres nominados argentinos, que fueron los encargados de los efectos especiales de la película The Irishman, que está en la plataforma con N. ¿Por qué? Porque por lo general antes, cuando tenías que envejecer a un actor, hacían un trabajo de maquillaje. Y esta vez no hizo falta. Estos tres argentinos, Hellman entre ellos, que es una eminencia, se ocuparon de envejecer tecnológicamente a los actores. Entonces, de esa manera pudieron representar un poquito más aliviados, sin tanto maquillaje y tanta cosa. Así que, recomiendo que para que sea entretenido el Oscar este 9 de febrero, vean las películas, elijan su favorita, entonces saben por cuál hinchar. Bueno, muy bien, ahí está, un pantallazo de lo que se va a vivir con estos premios, que son muy importantes, la verdad, estamos todos atentos a eso. A uno lo miramos un poquito más, un poquito menos, a uno nos aburre un poco, a otro nos divierte, qué sé yo, pero pasa todo por ahí. El resto es billutería, digamos. Después cada uno va haciendo lo que puede, pero la verdad que el premio más importante es este, la Academia. La Academia. Así le dicen, ¿no? La Academia. Bueno, señores, prepárense porque se viene en instantes nada más nuestro amigo César Julisich con todos los puntajes, pero antes recibimos a Karo Haleman. Eso, con las Estrellas de Mar. La ganó. Ah, pero estás como, ay, hola, hola Glitter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mirá el cinturón, buena onda. Muy bien. Porque como no la vamos a ganar nosotros, me traje yo a la Estrella de Mar. Mirá lo que es, qué genial. La Estrella de Mar, ¿cuándo son las Estrella de Mar? ¿Se saben? Y al final de la temporada, claro, sí, casi al final, casi marzo. Falta un montón, ojalá que ya... Pero bueno, siempre hay lío, entonces los estamos esperando también, ¿viste? Ojalá que sea un topo un poquito más aparente todo. No, que no se griten cosas. ¿Vos te acordás que el año pasado abuchó a la hermana de Fedeval lo abuchó? Fue horrible. ¿Abuchó la obra de ellos? Un momento espantoso. La verdad que esperamos que este año haya más unión y que esté mejor organizado. No los dejaban agradecer, era otro punto importante. El elenco en Mar del Plata es muy de agradecer, es muy de mandar salud a todo el mundo. No le podés sacar un micrófono a una cosa. Claro, como es más relajado todo, pero quedó tan raro el año pasado. Espero que más o menos lo organicen mejor este año. Si ganaste un premio, está bueno. ¿Te acordás de Carlos Rivero? Sí, claro. Viste que está... Imposible olvidarse de Carlos Rivero. Dignity. No, puede ser que no te acordás, como no estábamos hablando últimamente. Está Carlos. Carlos está full, ¿eh? Pero te quiero contar algo. ¿Viste esta foto? Esta que estamos viendo, está viendo la gente desde su casa. ¿Quién es él? Él es Nico Freijo, es un estilista, es productor de moda y está en la casa del Pocho Lavesi, la casa de Punta del Este donde el Pocho Lavesi hizo su cumpleaños. ¿Qué pasó? De ese cumpleaños, además de haber salido Joaquín Furriel, de ahí que dijo, chico, por favor, se lo pido. No me hagan ninguna notita hoy, hoy no. No, hablemos mañana, vení a buscarme el teatro. Claro, que la verdad se lo respetó porque es buena onda y vos decís, bueno, está bien. Bueno, se enteró todo el mundo. Bueno, se enteró todo el mundo, pero no está la nota, esto está buenísimo. De esa misma noche también salió el rumor de que Calu Rivero y el Pocho Lavesi estarían juntos. ¿Están juntos o no? A ver, ¿qué pasó? Nadie entendía. ¿Él está solo, el Pocho está solo? El Pocho está solo. ¿Calu está sola? Calu no, ganó. Ah, volvió. Volvió con el ex, a ver, nosotros diríamos volvió. Ella dice que el amor tiene muchas formas. Que va mutando. Claro, que va mutando, que depende, o sea, que no hay un solo tipo de amor, que el amor y el odio son dos cosas intangibles. Bueno, otra forma de ver el amor. Algunas cosas son reales. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué sale el rumrum de que Calu estaría con el Pocho? Es más, el Pocho tuvo así como un y de vuelta, donde explicaba que no, que no. Lío Pecoraro. Que no están juntos. Claro, nuestro colega Lío le dice, che, Pocho, la verdad, salió el rumor de que estás con Calu Rivero. Y Pocho le contestó. Estaba conociendo y Pocho le dijo, no. No sabía, no hay que ver. Fue al cumpleaños, ¿le invitaste vos? Pero igual que le va a decir, sí, estoy, ya. No sabés cómo lo ha pasado. Como un filito, la verdad. No, no le va a decir. ¿Qué pasa con esto? Porque dicen, sonó raro que Calu estén en el cumpleaños del Pocho. Pero cuando estás en Punta del Este, estás de vacaciones, siempre, llevo un amigo, ¿me entendés? No es muy raro. Capaz que no fue invitada, pero igual fue. ¿Qué pasó? Ellos habían hecho una campaña antes, una campaña juntos, en la que Janina Escrepante, que era novia del Pocho Lavesi en ese momento, como que tuvo un instinto de decir, me parece que acá hay onda. Ah, hubo como miraditas. Claro. Pero, sí, como que ella dijo que se había puesto celosa porque habían quedado con onda. Entonces, ahora, separados, la avena, Calu Rivero. Y ahí la versión, si no, no se entiende, porque la última vez es un cumpleaños. Esa es el run run. Habiendo tantas, chicas como esta habrá habido. Bueno, todos están hablando de Calu, la verdad. Una cosa, otra, todo el mundo hablaba de Calu. De Dignity. De Dignity, perdón. De Dignity, bueno. De Dignity. ¿Y después con qué vamos? Calu, Dignity y Rivero sería, en este caso. Sí, cada uno, a ella le gusta Dignity. Bueno, Dignity, digamosle Dignity. ¿Después en el programa o con qué vamos? Después te vamos a contar, bueno, la separación de Miriam Lanzoni, que estuve hablando con ella. Que, la verdad, es un tema muy delicado para mí particularmente. Los conozco a los dos. Ellos estaban en pareja hace cuatro años. Se habían casado en Los Ángeles, en Malibu. Hicieron una especie de casamiento simbólico. Y, la verdad, que le llegó un video a ella en el que databa de una infidelidad con una persona que había trabajado en un catering con ellos. Tremendo. Bueno, eso lo vamos a ver en el programa. Y no era catering. En un ratito nada más. Ahora, a vos te llegó un video. Qué feo. Donde ves a tu pareja con otra chica, por ejemplo, en este caso. Mirá, sí. Sí, que labura con él. No, no, una persona que contrataste para que trabaje en una fiesta. No, terrible. En una celebración con tu pareja. Todo igual fue terrible. Y la chica lo grabó y se lo mandó directamente a Miriam. Yo estaba en esa fiesta. Lo vamos a ver en un rato. Tremendo, tremendo. Imagínate, aparte estás lejos mirando eso. ¿Y esto qué es? No, no, no. Hola, sorpresa. Abrilo. Dice, ¿será un virus? No, cuando lo veste quiere morir. Bueno, vamos a recibirle a ella. Señores, bienvenidos al mundo del deporte. Gracias. Gracias por existir. Sí, querés saber de fútbol, querés saber qué es lo que pasa. Te lo cuenta ella, te lo cuenta Sofí Lavarelo. Vamos. Trini, todo el ritmo. Trini, que hace flamenco. Que hace el flamenco. ¿Qué haces, Sofí? Bueno, vos tenés data de Pocho también, porque decías ahí de Pocho a la vez y decías ahí de fondo, se escuchaba que tirabas algún centrito. Creo que está en un momento de experimentar, ¿viste? Que Carlos también está como en esa de experimentar. Pocho también dijo, voy a experimentar por acá, voy a experimentar varias ramas. Sí, sí, sí. A ver qué me pasa. Está sola, está sola. Está bien, está bien. Siempre fue, siempre le gustó experimentar, digamos. Fui inquieto, siempre fui inquieto. Siempre fui inquieto. No, Rodríguez, pero el hijo siempre fue desprolijo. Sí. No, porque no es pirata, es prohibido. Pero igual ya se separaron, ella también está con otro, ya está. Ya está. Como que ya está. Ahí está. Está bueno superar. Mundos distintos, cada uno en su historia. Sí. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, vamos a hablar de algo que la verdad que es bastante importante, porque Mara González podría ser historia. Decís quién es. ¿Quién es? No la conocés. Bueno, es la primera jugadora trans que puede estar en primera división en el fútbol argentino, obviamente, ¿no? Sí. Esto es histórico porque la verdad es que, a ver, venimos diciendo que el fútbol argentino, especialmente el femenino, empieza a mutar. Antes era todo masculino, todo iba masculino. Bueno, el fútbol femenino empieza a tener mucha representación en la Argentina y Mara González es la primera jugadora trans que podría sumarse... Mara Gómez. Ah, Mara Gómez, perdón. Es la primera jugadora que podría sumarse a Villa San Carlos. ¿Por qué decís podría? ¿Todavía no está confirmado? A ver, no está confirmado. ¿Está la intención? Está la intención, pero a ver, no es que no la quieren sumar. Eso es lo que te apuntó, juega bien, por ejemplo. Siempre antes de que te sumen a un equipo tenés la prueba. Sí, tenés que probarte, no es que te van a sumar porque sí. Son varios partidos y los directivos te van viendo si la moves o no, si estás para sumarte al equipo. Y si supuestamente eso lo superó, ¿qué hay una cuestión así de dirigente? No, el tema es que los equipos tienen ocho fichas para meter jugadores profesionales. Villa San Carlos ya tomó esas ocho fichas. Esa es la razón por la cual no podría entrar ella al equipo. Pero hay cosas que la avalan, porque, por ejemplo, también se decía que su nivel de testosterona era más alta que una jugadora y eso podría influir. Se comprobó que no, que su nivel de testosterona es igual a las otras jugadoras. Y además está esta nueva ley de identidad de género que la avalaría para entrar a jugar en Villa San Carlos. La verdad que estaría buenísimo. Estaría buenísimo. El tema es internacionalmente cómo repercute esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, César? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Estás bien desterado o preferís el otro? ¿Cuál es tu mejor perfil? ¿Cuál es tu perfil? ¿Qué vos quieras? Los dos son divinos. Los dos son divinos, dijo él. Hola. Mirá cómo está. Ahora que prendieron las luces no hace tanto frío. Sí. Pero hace un ratito la tenía abrigada. Está en el piso. Ahora estamos bien. ¿Cómo estás, chiquita, hermosa? ¿Se te escapa? A la tía... No, no reconoce, Marlén. No reconoce... No reconoce su nombre. Para mí se quiere llamar brillo. Ay, gorda. Vení gorda y bien. Vení gorda. Más Marlén no te da miedo. Bueno, ¿cómo estuvo el moda shop? Después vamos a hablar bien de eso. Bien, bien. Estuvo muy bien. Una edición totalmente diferente porque no se hizo en las escalinatas que se hacía siempre. El clásico. Al aire libre. A ver, todos esperábamos los primeros días de enero ver bajar esas modelos maravillosas por esas escaleras divinas que tiene Playa Grande en la entrada de lo que es el Hotel Costa Galana. Pero este año, por un problema municipal, no se autorizó a cortar la calle. Fue una cuestión económica también. Sí. Compeñamos que es muy costoso. Pensé que iba por ahí a armar todo ese gran vallado, la seguridad, todo. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo al aire libre, pero en las piscinas del Hotel Costa Galana. ¿Y estuvo bien? ¿Quedó bueno? Estuvo bien. O sea... Otra cosa. La gente lo podía ver porque en las escalinatas se podía ver. Toda la misma cantidad de gente que lo podía ver habitualmente, que eran miles de personas. Otra está genial. Lamentablemente, la capacidad no era la misma. Entonces, si bien se hizo también a beneficio del Hospital Materno Infantil, como todos los años, de quien las madrinas son la dueña del Costa Galana, Álvarez Arguellos, y Mirta Legrán, que estuvo presente, obviamente, vestida de rosa divina. A ver, fue lo mismo en una versión un poquito más chiquita. Bueno, en un ratito hablamos de eso. Mirta, ¿cómo lo está haciendo tele, Mirta, en el verano? Qué lástima, ¿no? La verdad que se la está. Metió la pata, Mirta. Es que es un clásico. ¿Qué decís? Es un clásico. Metió la pata, Mirta. ¿Por qué? Metió la pata cuando dijo que le habían ofrecido de eso. Por lo de María Fabián. Y ahí se armó todo. Pero bueno, es linda, Mirta. No, con el... Yo me acuerdo de la época... Mar del Plata es con Mirta. Ahora no lo iba a hacer, obviamente. Pero en una época ella salía en la puerta de atrás del hotel, iba con el auto, daba toda la vuelta y entraba por la principal y todo eso era filmado y la gente la salida. Eso lo hacía y también bajaba por las catacumbas, como dijo ayer Rodrigo. Hasta que iba... Catacumbas. Por un perrito de golf hasta llegar a la explanada, donde la recibían todos y siempre se cerraba el programa con una atracción musical, que era siempre con el grupo. Y la gente saludaba. Y todas que iban, bailaban ahí. Era divino. Y toda baila. Y leía los carteles. Pero lo lindo de eso es que la gente que está veraneando Mar del Plata tiene la posibilidad de ver la mitad, estar cerca de los artistas, porque eso es gratuito, se basa de esa escalera y ahí está todo. Sí, se va a extrañar. Más que nada por ese punto de gobierno que pasa con la gente. También eso. Bueno, también un cambio de gobierno, claro. Vamos ahora a poner los puntajes. A lo nuestro. Vamos a lo nuestro, ¿estás preparado? ¿Cómo venís hoy? ¿Cargadito o venís con algo? Bueno, Malo, creo que relajado. Descargaste la semana pasada, descargate con dos, dos, dos. Descargaste con dos, dos, cuatro, un desastre. Ahí se viene, no hay que llamarla. Ya está. No hay que llamarla. Sin Marlén, obviamente. Con Marlén, suma puntos. No, no, no. Marlén, suma puntos, dámela. Se la van pasando. Se la van pasando mal. A ver, el color me encanta. ¿Te gusta? Parece que es un color muy sentador. Es distinguido. A mí me gusta. Sí, es un nude, es una arena, según como lo mirás. Podrías haber ido a la fiesta de gente. Tranquilamente, tranquilamente. Hubieras estado dentro de lo que era el código de vestimenta. Me gusta mucho. Yo sé que vos estás desconforme con este equipo porque escuché los comentarios. No es el equipo. Hoy, ¿viste cuando no tenés el día? No te ves. Está rayada. No tengo buen día. Está bien eso lo que dice porque tiene mucho que ver el día también. Está bien. Marca, por el canje, por lo que sea. Entonces, a veces uno no está con el ánimo para determinado color. Y tal vez hoy, un día nublado, con un poquito de lluvia, tal vez este no sería tu color. Vos tal vez necesitarías el colorado que tiene Sophie para que te le van. Que no quita el cambio divino. A ver, yo te veo venir, o ir, como quieras. Soy Kim Kardashian. Y me encanta. Te miro. Sos muy Kardashian. Sos muy Kardashian. Esto no, pero este es... Por el estilo de prenda. No, no por el físico, olvídate. Ella es usarlo. Era lo más lindo. No, porque tienen físicos distintos. Por la cola, Angie, obvio. Miren cómo le queda esta remera. Miren lo que es en el monitor. Ese es mi perfil. Ahora se ha puesto de frente. La cinturita que tiene Angie. Pero, a ver, lo mazo, destacándolo con este material, que es como un canelón, que es como una prenda en algodón. O sea, hay que tener físico. Cométete, Canelo. Ahí es ella. Esto te muestra hasta lo que no tenés. No, y ¿sabés qué? A mí este equipo, por ejemplo, me favorece porque me haría muy chata en todos lados. Y a ella le resalta sus curvas. De verdad. A ver, es una prenda, tanto la remera como el pantalón, que se lo pueden poner muchos físicos. Ojo, porque delata. A ver, vamos a decir algo. A ella le está delatando el calzón, que ven acá. De ropa interior. Qué raro suena calzón. Ay, qué antiguo. Por lo menos al término calzón. Es doble piel. Es doble piel. Es doble piel. ¿Qué es doble piel? Porque no tiene elástico. Para que no, sin costura. Que quede más buchoneado. Buen dato. Es porque si no, también de atrás te corta demasiado y te hace como una marquita. Que no tengo. Exactamente. Bueno, eso se lo hubieses cambiado. Yo hubiera cambiado la ropa interior. El que me encanta, la remera se puede usar como la tiene ella doblada para que se vea estilito de piel que queda súper sexy. O se lo podría haber puesto, si hubiera tenido el otro calzón, se lo hubiera puesto por dentro. Epa. ¿Entendés? Y hubiera dado el efecto de un mono. Que también hubiera estado muy bien. Sacamos el lacito. Te puedes poner un cinturón como el que tiene puesto caro, que también hubiera quedado muy bien y lo levantas un poquito más. Y los pieses también, los zapatos. Un zapato impecable, una sandalia nada, nada, la nada misma. Infinita, del mismo color. Exactamente, acompaña. Se pierde. Y lo que estamos viendo es justamente como estaba lloviendo, se le mojó un poquito el ruido. No es que sea el Dayantai. Pensé que era propósito. Bueno, yo también pensé que era lo mismo. Y pregunté, Dayantai se llama el degrade. Sí, yo también pensé que estaba hecho a propósito. Entonces, lo digo porque se nota, queda muy bien igual. Lo podrías haber subido un poco más con un accesorio importante. Un collar grande, un buen aro, un brazalete dorado. Ahora, ¿te diste cuenta que yo no soy? No sos, pero de todas maneras, a veces cuando te pones, hoy no te pusiste la protección, por ejemplo, de tus santos. No, la perdí. Ay, Dios mío. Hoy debes venir a ver. No, la de los santos no. Te explico lo que me pasa. Es una pulsera que me regaló Pampita, caro. Sí. Y me da alergia a los cuatro o cinco días. Porque la tendría que esmaltar. Si le pones esmalte a esos productos, te hace como una... Un aislante. Claro. Pero que te hubiese gustado que tenga como alguna cosita en la... Un accesorio. A mí me parece, a ver, si me preguntás a mí, me hubiera encantado un brazalete enorme. Ah, me encanta. Algo como importante. No es tu estilo, pero hubiera quedado muy bien. El cinturón hubiera quedado muy bien. Y si querés, un poco más arriba, como esto es la nada misma, porque este escote se llama escote a la base, un collar enorme acá de piedra, o todo dorado, o todo de cristal, te levanta un montón un equipo que puede llegar a ser diurno. A la remera, te la pones con un chino y una campera de cuello y estás perfecta. ¿Cuánto le ponemos? Un ocho. Un ocho, señores. Muy bien. Eso se no era el día. Muy bien. No, pero porque me lo tiró ella abajo. Claro. Si no hubiera sido un poco más arriba. Pero como estaba, no me lo terminó de vender. Pero era Es Mi Mood, Es Mi Mood. No, ella no está para vender. No lo vendió. No está para vender. Pero bueno, tengan en cuenta ustedes los accesorios, todo eso, que les viene bien para cosas para sumar. A ver, ella, ¿cómo está Caro hoy? El vestido me encanta. Me gusta. ¿Pero qué viene a ser esto? Más para la tarde. Es de bar. Es medio playero. Es un vestido folk. A ver, son esas prendas de verano que hay que tenerlas. Porque ella se lo puso con un zapato bajo, que si bien la altura del taco está bien, para mí el color no es el ideal. Zapato que repitió de la semana pasada, que ya se lo goché. Ella me lo quiere imponer y lo vuelve a traer. La lala. Qué maldad. Dios, qué maldad. Pero me encanta porque con la constancia la semana que viene se lo voy a probar, porque la tercera es la vestida. La semana que viene no lo traiga. A ver, volvamos al vestido. Un vestido de una línea muy gitana, muy folk, bien de alto verano. Para taco bajo te lo podés poner a la tarde. Si te lo pones con un zapato más alto, te lo podés poner para un evento cocteliano. Te diría que hasta para un casamiento muy informal, en una... La playa. ¿Va bien? Iría perfecto. ¿Con qué zapato? ¿Con uno con taco ancho? Con taco ancho. ¿Con chata también o no? Con chata me encanta y me encanta con bota. Es un vestido para texana. Cortita o texana de caña normal. Con cualquiera de las dos. Tal vez, tal vez, vos te pusiste un cinto negro que me encanta y es tendencia. El cinturón de cuero, reminiscencia de los ochentas, los impuso Cavalli en su momento y ahora todas las marcas lo están haciendo. Es Cavalli. Tal vez el ruido me lo hace el color negro. No me disgusta. ¿Qué tenía que ser el cuero de otro color? Podría haber sido nude, podría haber sido azul, podría haber sido crudo, podría haber sido blanco, podría haber sido... Está bueno porque si te vienen a afanar, haz así. Claro. Y saca de acá, tiro la estrella. ¡Arr! Te tirás con la estrella, ¿no? Para la defensa personal. Te vas así, listo. Pero me gusta mucho el vestido. Me tiró así una patadita cuando se lo alabé y me dijo, no te necesité, lo elegí sola. ¡Ay, qué maldad! ¡Ah, no! ¡Baja punto! Olvidate. A mí me daría... Uno, tres, vamos a bajar. No, porque ya le calé la onda, entonces yo... No necesitaste de él. Claro. Ya no te manda más WhatsApp, ya nada. Ya no necesita de vos. No, no lo encontré ese día. Suberbia, claro. Yo lo encontré ese día, mentira. Bueno, pero ¿cuánto le ponemos? No, me gusta mucho y creo que está muy bien el hecho de, como esto tiene ya un bordado, no es necesario ni aro importante, esa argollita está perfecta, ni nada en el cuello. Lo levantaste un poco con el cinturón, me hace un poco de ruido el reloj. Pero bueno, ponele, ponele, ¿no? Y estas dos cosas que son muy lindas no tienen nada que ver con el estilo de la ropa que tenés puesta. Son como una laja, pero demasiado formal para el estilo tan folk del vestido. No importa que tenga dorado el cinto. No, está bien. Mejor no. Igual les cuento, para las que muchas veces me preguntan por las redes sociales, si se pueden mezclar el dorado y el plateado. Hoy está permitidísimo mezclar dorado y plateado en accesorios y en las prendas. Yo no me animé todavía. No, pero está bien, pero está bien. Igual, obviamente, hay que darle como puntuario. ¿Qué me voy a animar si traigo un zapato la misma semana y me...? Pero él no se le compra nada. ¿Cómo vas a repetir un zapato? A mí no se le pasa. Voy a hacer una corrección. Repetir está muy bien, porque no repetir es de nuevo rico y está mal. Sí. O sea, en las reglas del buen vestir, una mujer puede repetir un vestido de fiesta en el año hasta tres veces. Bien. Y está muy bien. No volverlo a usar está mal. ¿Sabés cómo te lo amortizo? Sí, obvio, pero escúchame, son prendas que uno invierte para comprarse algo hoy en día. Entonces, hay que repetirlo y hay que lukearlo temporada tras temporada cambiando los accesorios. El zapato, el cinturón, la campera o la billú se puede incorporar y la prenda pasa a ser otra. Otra cosa de este vestido que es divino, que vos para la temporada que viene le sacás, lo cortás acá y te queda un vestidito corto bien playero para usarlo con hojotas para ir a la playa, para un after, para un asadito en casa. O sea, esto es lo que tiene de bueno el volado. Uno lo puede transformar de largo a corto y le sube usando el niño que viene. ¿Le ponemos un? Vamos, bien. Tenemos que bajarle. Por la subterbia, por los zapatos, por la billutería serían tres puntos. Pero no, vamos a poner un ocho porque... Un ocho. ¡Bravo! Nuestra amiga mosca, que está en el control, podría ser hoy tranquilamente... Sí, Pau, Pau. Sí. Pau. Siempre tanto Pona. Está re linda hoy. Hasta le queda bien el... La Bomber. ¿Cómo se llama? La hernia de disco. La hernia de disco. Hasta la hernia de disco. No se nota. Bueno, dijo que sí. Qué bueno. Vamos a recibirla a Sofía Mano. Vamos a ver cómo está, Luqueada. Qué lindo. Mirá, dijo que sí. Encantada. Sofía, como decíamos al principio, con este colorado rabioso... Y sale Angie de cuadro a buscar al perro. Salga a buscar a la perra. Y después quiere que venga el perro de ella a hablar con Romero. Claro, si viene, se vuelve loca. Con el perro del sol pasaba igual. A ver. Un vestido jugado. ¿Por qué? Es un vestidito jugado. Es como muy escotadito de sisa. Estamos como destacando... Ahí, al borde. O sea, ahí. El viaje a... Dejémoslo ahí. No, 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 no. Bueno, pero a ver, si te lo pones y te animás... Claro. Es un vestido jugado. A mí, en especial, las argollas me dan como una sensualidad, me dan como una cosa... Ah, ¿te gustan? Qué morbosa la argolla. No pensé que me iba a matar, chicos. Me despierta el morbo la argolla. Ah, me va a cesar. Porque me da... ¿Qué es cesar, eh? Me arnés leather. ¿Viste que los arneses de cuero... Claro, claro. Claro, me da por la argolla. Se está poniendo más... Que vas alzado. Que vas alzado. Bueno, me gusta, me gusta el largo. Me encanta que hayas solamente resaltado... Se está tentada. Solamente resaltado el plateado. Porque a ella le genera lo mismo. En la santa. No, no. Ah, ahí se apretó también en esa alborbolla. ¡Vale, no! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Viene tapada, pero... Me resalta todo, viste, me da gracia, viste. Imagínate. Ni lo pensaste todo lo que te dice. No, no. Ni lo pensé. Ni lo pensé. Bueno, porque tiene. Hablaba de los accesorios en plateado. Me encanta esa pulserita que te pusiste que debe ser tipo protección, ¿no? Esta es de la buena suerte. De la buena suerte. Y de la envidia, contra la envidia. Ah, genial. Porque es colorada. Está perfecto. En este caso, todo está muy bien. Yo me hubiera puesto esta pulserita plateada del mismo lado de la pulsera, porque a mí me gustan las pulseras del mismo lado. Bueno, ya está, me está buscando. Ah, bueno, nada, chicos, pero si me preguntan, también te lo corregí, que si te vas a poner un vestido con argolla dorada, no te pongas un argo con argolla plateada. Cuadrada, rectangular. O sea, hubiéramos respetado por lo menos la misma silueta. Lo pensé. No, de verdad. No puedo hablar. No, pero ¿sabes lo que pensé? Bueno, podrías hablar y este no tendría que vivir. No puedo hablar. No, de verdad, pensé que iba a ser mucha argolla y que me ibas a matar por eso. Dije, entonces me voy a cambiar. Bueno, está bien, vamos a respetártelo. Me gusta un vestidito cómodo. Es un vestido divino para tener le guardarropas en Colorado, si tenemos otra opción. Pero este mismo vestido, en negro, en blanco. En negro está buenísimo. Les digo, Tienes que tenerlo porque te lo pones Y zapás para cualquier evento Me gusta mucho ¿Cuánto le ponemos? Un día de ocho ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Sí! Vamos a ir con el urbano No es fe que me gusta Ah, este te gusta Ya iba a ir a buscar el otro Viste que te dije Remédame más con zapatillas No sé qué te pasa a vos A mí me gusta más Va más La canchilla es un poco más Está bárbaro Y en este caso Vos te lo pusiste con un blazer Muy formal Muy arreglado Y está bueno por el contraste Hoy la verdad Estás muy bien Me encanta el único detalle Que tenés en brillo Que es las tachas en el cinturón Con el pin en el mismo color Hoy no hace falta Y no Porque más en la remera Es mucho más informal La zapatilla está bárbara Negra con blanco ¿No remangarías un poco el pantalón? Sí, puede ser Sí, porque se está como arrugando mucho Tal vez un poquitito más cortito Quedaría mejor Muy futbolista capaz Por eso no lo quise Es verdad Ahora hay una tendencia En lo que es la llinería Justamente del lado oscuro Fíjate que son como mucho más cortos Van como subiendo Que se vea todo el tobillo Es bien, bien, bien De alto verano O sea, lo subimos y listo Subimos un poquito Ahí está Me encanta porque acá Lo tenés Claro ¿Ahí te gusta más? Es como cambia Cambia completamente Y que se vea Un hilo de sonido Que se vea la canilla Exactamente Ahí me gusta Ahí te gusta más Bueno Con esto ¿Cuánto está? Y te voy a poner un 8 Para que hiciera jugar con las chicas Pero estás por un 10 ¡Va! 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 Es el conductor A la Super Pullman Por favor A la Super Pullman Bueno, vamos a ir Remala un segundo Que voy a hacer un intento Sí, sí, sí Andá, andá Voy a buscar el loco urbano Están muy bien en el control Vaya, vaya, vaya ¡Ay, control! No seas cobarde, no seas cobarde ¡Ay, control! ¡Corre, corre! La gente nos tiene pánico Por favor No, yo voy a la cámara ¡Ay, control! Pero no es tan grave Ah, ya te hace de cámara Ahí está ¿Cómo? Ustedes no saben Lo que corren Como ratas se van No le estoy pidiendo plata ¿Tanto miedo le tienen? Claro, no te dije Dame 200 pesos Para ir a comprar algo ¡Cobarde! Zafaste Igual, mosca amiga ¿Eh? Porque no Porque ustedes me cierran la puerta Ya, ya los tengo Sí, ya te clavan el visto Venga, por favor Miren lo que es esto Esto es toda actitud Mirá, Trini también Está re escondida Escuchame Cuando anda por Pilar Me manda mensaje por teléfono Para avisarme Que anda dando vueltas por ahí Ah, te avisa lo que hace Nombre, apellido Arturo Bonillo Haces Arturo Bonillo Hace 133 años Que labura de esto O sea que Sabe, conoce Conocemos ¿Te pone nervioso igual Estar delante de cámara? No No, ya estamos Ya a esta altura No te pone nervioso nada Ni la inflación te pone nervioso Está menos Bueno ¿Cómo está este look hoy? Ellos vienen a laburar, ¿ok? Sí, obviamente Más vale Está todo el día Y parado También se Porque él Le pone el pecho, ¿no? Como ustedes, cobardes Él ni dudo Cuando vos lo agarraste Nada No, tú jugado Igual lo agarré medio jugado Lo agarré todo así Como diciendo Cobardes Los quiero acá Remera negra con estampa Perfecto 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 Para cualquier hora del día Está muy bien Vos con ese saco negro También te la podrías haber puesto Él con una campera de jean También estaría muy bien Una campera de cuero Si refresca para la noche Está bárbaro Impecable Y si no Una campera tipo canguro Con capucha En negro En negro o en gris También estaría muy bien Jean gris Gastado Cinturón Lo que asoma de acá Está perfecto En negro El jean tal vez Más corto Depende del estilo de cada uno Más corto Como hicimos con Con Visito Lo damos vuelta Para que no haga todo esto ¿Ves? Entonces ¿Sabes cuál es la imagen? Te hace la pierna más corta Es verdad Entonces Si vos lo haces al ras De la zapatilla Lo doblamos Te estiliza O lo cortamos Te estiliza un montón Si te animás Tal vez nuestro estilo Un poquitito más ajustadito En la bota manga Pero eso se respeta Porque cada uno ¿Vos sabés que a muchos No le gusta No le gusta No le gusta No le gusta Igual te voy a decir una cosa Las marcas están volviendo Al recto Porque ya vendieron tanto Pantalón Hay que cambiar Hay que pegarlo Que ahora hay que vender otra cosa Hay que irse al otro win Depende Vos sabés que para mí Es comodísimo Hasta que te acostumbras Es como que te agachas Te agachas todo Y es mucho más fácil Pero bueno Es costumbre Igual te lo respeto Solamente Levantaría el ruedo Las zapatillas Deportivas A mí me hubiera gustado más Tal vez con una zapatilla negra ¿Por qué? Porque tenés negro Porque tenés gris Tenés un poquito de ciruela Estás todo dentro De una misma gama Y la zapatilla Con la pipana azul Y ahí me hace como Un poco de ruido Y la zapatilla blanca Lo que tiene Que siempre Tiene que estar impecablemente Te vende Es verdad Hoy no es el día ideal Como el día de lluvia Día de lluvia Te ensucia O sea Pero te lo vamos a dejar pasar Reloj negro Grande Importante Deportivo Es lo que está volviendo Tal vez vos lo tenés De hace muchos años Y es como tu fetiche Y lo usás siempre Pero la tendencia Es este tipo de reloj Que está volviendo ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando en el 90 Empezaron los relojes De esta onda? Total Todas las marcas Sacaron nuestros relojes La verdad Ocho ¡Bravo! Muchas gracias Ocho querido ¿Estuvo bien? Perfecto Estuvo perfecto Ahí se va Gracias César Hoy fue un día de ochos ¿Cómo huyen los relojes? Un día de ochos Un día de ochos ¿Cómo huyen estos cobardes? Vamos a ver si podemos hacer algo Angie no vuelve ¿Está sol? Ya vamos a ir con Emilia Lanzoni Que es un temón Porque la verdad Que están todos Con eso Por la forma En la que se enteró Pobre mía La infidelidad Es un... Horrible noticia Tremendo Sí, horrible De la peor forma Porque vos te podés enterar Que te están engañando Pero encima De esa manera Tal cual La verdad que es espantoso O podés sospechar Viste, qué sé yo Pero que te llegue Y Angie si querés Te gustó Él te va a la cámara Pero podés volver Si querés No hay ningún Ahí está Sí, salió perfecto Tranquila Salió divino Bueno, vamos con lo de Miriam Muy bien en plano Contemos desde el principio Claro, vamos por partes Cómo suceden las cosas Bueno, a Miriam le llega un video Que le llega a su teléfono personal Un video de su pareja En ese momento Con otra persona La otra persona era Supuestamente con su pareja Todo perfecto No es que estaban en un impas Con su pareja estaba todo bien Estuvieron No es que se llevaban mal Es más, estaban a fondo Con un tema de adopción Iban a adoptar en Haití Claro, él se sumó Al tema A la causa de adopción Que tenía ella Que Ella estaba haciendo Todos los trámites Para traer un niño de Haití Para adoptar un niño de Haití Para adoptar Como madre sola Monoparental Monoparental Exactamente ¿Qué pasó? Él, bueno Al casarse ellos En Estados Unidos Forman una familia Se ponen en pareja Y él se suma también A la adopción Entonces ya no sería monoparental ¿No? Él se sumaría también A esta nueva familia ¿Qué pasa? Ellos estuvieron pasando Año nuevo en Chaco Con la familia de Miriam O sea, todo perfecto Bien la relación Estuvieron también de viaje En Brasil Juntos Pero ¿Qué pasa? Antes de ayer Le llega un mensaje a Miriam Con un video De su pareja Con otra mujer ¿Quién sería? Teniendo sexo Teniendo sexo O sea, la peor forma Teniendo sexo con otra mujer Todo feo Digamos, no Si te imaginás De una forma que No sé De una separación Que no querés que te pase Que no querés que te pase Es de película Es de película Y además, ¿sabés qué? A vos te pueden decir Estoy saliendo coño Y decís No te creo, no te creo Pero cuando te llega el video Con eso explícito Es imposible O te enterás O te encuentras A ver, voy a decir una locura A mí me parece que es mejor eso Que de separarse de a poco No, pero igual no te olvidás No estás preparado para eso Estoy diciendo cuál es mi punto de vista Sí, está bien Porque te debe generar Tanto rechazo Ver la situación Porque cuando uno imagina Es distinto Cuando la ves Es tremendo Bueno, entonces Llega el video Le llega el video Ahora, ¿por qué esta chica Que tiene una relación con él? Sí Eh... ¿De dónde se conocen? Sí, primero ¿De dónde se conocen? ¿Y por qué actuó de esa forma? Porque es raro O sea, porque es una venganza Está clarísimo Hacia él Hacia él Sí, hacia él, exactamente ¿Y por qué? No sé, se conoce con Miriam de antes ¿Qué pasó? Él festejó su cumpleaños Miriam La tercera ¿Recuerdan la casa que Miriam le compró a Georgina Barbarosa? Claro En un barrio de colegiales Le compra esta casa Claro Había sido muy... Había estado con los chicos A la casa esa de... ¿Te acuerdas? De Georgina, claro De Georgina De Georgina Bueno Esa casa la compra Miriam Lanzoni Fue polémico también Este... Compraventa Porque había clara Por el estado de la casa Sasa Yo realmente fui a esa casa Vi el estado de humedad Y Miriam tuvo que reconstruir todas las paredes ¿Por qué fuimos a esa casa? Porque Miriam le festeja el cumpleaños a Cristian En la casa nueva En esta casa nueva que todavía no la habitaban La verdad que no estaba acondicionada como una casa Sino que no tenía muebles Entonces parecía más un salón de fiesta En esta fiesta ellos contratan un servicio de catering En el que esta persona, esta chica que estuvo con Cristian Halvinger Estaba haciendo el servicio esa noche Era parte del servicio Era parte del servicio Era parte del servicio Claro, era parte del servicio de catering Aparentemente ellos se habrían conocido esa noche ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El video llega... Esto fue el año pasado Fue la fiesta esta No sé cuánto tiempo Habrán estado saliendo esta chica con Cristian ¿No? Y el video llega ahora ¿Se cree que es parte de una venganza? O sea que no fue algo casual Sino que hay como una especie de relación paralela Claro, exactamente No sé si el video es de esa noche Que no creo que haya sido de esa noche Habría habido un encuentro después con Cristian Pero a Miriam le llega recién ahora este video Ahora, no debe ser la única mujer con la que estuvo Porque si es un hombre que juega tan al límite De pedir un teléfono La noche en la que tú, mujer, te estás festejando un cumpleaños ¿En tu propia casa? Probablemente debe haber jugado también con los sentimientos de otras personas Digo, es importante también destacar que la culpa la tiene él Porque si no, ponemos el punto en... Ella es una chica que no se valora lo suficiente como para no ser primer plato de un hombre Y elegirse segunda a sabiendas de que está en pareja Eso es un problema que tendrá que resolver ella con terapia Pero es un hombre peligroso Ahora, qué garrón Hay gente que le genera justamente un morbo especial, ¿no? Claro, sí Pero tenés que vivir así, ¿eh? Yo no sé cómo hacen Es lo que le decíamos a Álvaro Un tipo que tiene una relación estable, ¿no? Y que además anda tiroteando por todos lados En algún momento esa bomba explota Bueno, claramente Me da la sensación que eso es lo que le genera como una adrenalina especial, ¿no? Sabés que en cualquier momento se pudre todo, que estás jugando siempre como muy al límite Siempre cuando estás... ¿Les debe generar con el bocho? A ver, cuando uno... De todos modos, acá también hay chicos de por medio, perdón, César Pero él es separado Él ya tuvo un divorcio Él tiene unos mellizos Con otra chica, él es separado Miriam también es separada Ellos se eligen Se eligieron Y están en plan de familia en la cabeza En plan de familia, exactamente Se casaron y se iban a ir a vivir juntos a esa casa que estaban remodelando Pero hay hombres que viven así Esto cae como balde de agua fría Tengo un plan de familia, pero tengo una tercera siempre Digo, hay gente que tiene esa manera de pensar Lo contaba Álvaro acá ¿Qué ibas a decir vos? No, que necesitas el límite justamente O sea, vivir al límite Esa adrenalina que te genera el vínculo de estar siempre picoteando y buscando Alimenta a su vez, su pareja ¿Vos tenés esa personalidad? La tenía La tenía La tenía, ahora no En ese momento sí Pero es como que te seduce Y todo te provoca Tal vez ustedes decían Estás en el cumpleaños Te están festejando el cumpleaños Y vos estás mirando a la chica que te está trayendo la copa de champán O no, o quizá para Después quizá se contactan por redes sociales No sé si el contacto fue en esa vez Pero que la chica estuvo, fue parte de la familia Y te provoca adrenalina saber que estás mirando a alguien Y está tu pareja en el mismo lugar Y está tu pareja en la habitación de al lado Y eso te da una cosa peligrosísima No lo podés contener Es que no se puede contener Te genera algo en el cuerpo que te encanta Es casi una enfermedad Es medio enfermizo No pensás en el otro en ese momento O no pensás en todo lo que podés perder No, al contrario No pensás en lo que vas a perder Pero vos pensás que eso alimenta a tu propia pareja O sea, pensás que te da un beneficio No lo ves como algo malo Que tal vez el después, no sé Esa es mi enfermizo Técnicamente, tal vez el después Tuve una noche apasionada con Miriam Después de haber querido seducir a la camarera ¿Me entendés? Como ese fue un juego morboso Peligrosísimo y casi enfermizo Te pregunto de alguien que ha tenido una cabeza Así, en ese plan Porque vos decís que pasaste por eso ¿Sentís que eso te lo generaba con quien estabas? Y después al haber encontrado, no sé Una pareja distinta ¿Lo modificaste o vos te diste cuenta que no No, yo creo que cuando uno está bien y seguro Yo por ejemplo hablo por mí, ¿no? Ahora no tengo cero necesidad de mirar a nadie De estar buscando afuera Pero nada, ni miro Ni miro y si me provocan Porque obviamente te pasa que te mandan mensajitos O te mandan fotos O te mandan cosas Porque obviamente uno está más expuesto Que un gerente de un banco Que tampoco está exento Pero voy al hecho de que tampoco ni me interesa O sea, en este momento yo creo que cuando uno está bien Que estás enamorado y estás pleno Que tenés el compañero El amigo El divertido El que te ayuda El que te pone el hombro El que te escucha El que te pone el hombro para llorar Y sexualmente uno está bien O sea, ¿viste? Cuando tenés el paquete cerrado con el moño divino Y además estás en otra etapa de tu vida también Y yo creo que también uno cuando está un poco más grande Es como que decís Ya dejé de tirotear ¿Cuántos años tiene el ex marido de Miriam? Cristian tiene casi 40 Bueno, por eso Ya está en el año que podría estar pensando en otra cosa Y sin embargo está pensando en esto O sea, no sé si es una cuestión de edad Es una cuestión también de madurez de uno Exacto, lo que decía Angie es verdad O sea, no la hagamos culpable a la chica Sino que es él Porque ella Totalmente Le manda el video a Miriam Como diciéndole Hermana, mirá lo que está pasando No es la primera vez No sabemos por qué No es la primera vez Y no sabemos lo que le prometió él Porque capaz que le dijo No, estoy con esta loca Me voy a separar Me vengo con Andás a ver Porque es todo un juego morboso Y es un mecanismo Para atrapar a la persona Y tenerla enganchada De ir mintiendo todo el tiempo Igual lo que yo digo es El dolor que causó Tremendo Este video Lo digo por el dado O sea, por Cristian Y por la chica que mandó el video En Miriam Y en su entorno Es terrible, chicos Está devastada Pero vos hubieras preferido que no Está devastada Vamos a suponer que tu pareja hace lo mismo Vos preferís no recibir el video Y seguir en relación O recibirlo No, no, no No sé Estás hablando con el día de hoy No, no, no sé Claro Porque Miriam no tenía ninguna sospecha Miriam no es que le revisó No, es que le revisó el teléfono O algo, chicos Es una pregunta general Si ustedes hoy están bien en pareja ¿Qué prefieren? ¿Saber si su pareja los engaña? ¿O decir no? No quiero saber nada Yo prefiero no enterarme ¿No enterarte? No, no sé Yo también Yo prefiero no enterarme Yo sí Yo si no sospecho O sea, yo si estoy buscando algo O sea, sé que quiero enterarme Pero la verdad que me llegué así De la noche a la mañana Incluso yo Fíjate la pregunta que hice Y le digo ¿Vos estás segura Con la persona con la que hablé Que el video es de ahora? Claro Porque también está eso Porque ellos están hace cuatro años Y digo Puede, puede que sea un video Que haya sido grabado Claro Tuvieron un impas Y digo Puede ser un video Que haya sido grabado en ese momento En ese tiempo Y me dijo Que el video no tiene más de dos meses Uy, qué garrón ¿Cómo sabe ese detalle? Saben los detalles Porque uno le conoce El cuerpo a su pareja Uno sabe Claro Si es de mucho antes No sé Desde un corte de pelo Hasta cualquier cosa Chicos, nosotros O sea Sí, conocen Incuitivamente sabemos De cuánto tiempo data Y no tiene más de dos meses Bueno, ahí está lo de Miriam Vamos a ver cómo sigue La verdad que estaría bueno Hablar con ella Para ver cómo está Y nada Me parece que no es el momento tampoco Porque le cayó Como un balde de agua fría Lo que fue Fue Miriam te abrazo Igual para vos Y algo también Se la veía venir Yo creo que las mujeres Tenemos un sexto sentido Nos damos cuenta de las cosas Y me parece que Si Miriam no se quisiera Separar legítimamente Hubiera dicho Que está de vuelta en un impas Y no hubiera dicho En voz alta Me engañó ¿Por qué? Porque ahora Al estar en el ojo público Que la engañó Que hay un video Miriam está Psicológicamente impedida De volver con él Porque todos lo sabemos Entonces Nos convierte a todos En una suerte de cómplice De aliados de ella Que a ella le sirve Para el día de mañana No caer Porque este tipo de personalidades Que seducen Constantemente Tienen la tendencia A volver Porque la adrenalina También de este hombre Ahora es volver con Miriam Eso le debe generar Un montón de adrenalina Entonces Ella se está protegiendo De la misma manera En que la que esta chica Mandó el video Para protegerse a ella también ¿Puedo plantear algo? ¿Se puede perdonar esto? ¿Se puede perdonar una familia? Sí, se puede perdonar O sea, sí se puede perdonar Sí, se puede perdonar Pero cuando vos la ves También se puede perdonar Para mí, claro, depende de la pareja Depende de cada uno Hay gente que tiene la capacidad De perdonar estas cosas Y hay gente que no tiene las cosas Yo tengo una cosa Se perdona pero no se duerme No, bueno, está bien Pero si Miriam Vuelve con él Es un problema entre ellos Y es un código interno De la pareja Y también va a estar Lo vamos a criticar Claro, no va a estar ni bien ni mal O sea, es parte del amor de la pareja Se puede perdonar No es la primera ni la última Tampoco conocemos situaciones de infidelidad No, lo doloroso es verlo De amigos, de gente en común No Y del medio, digamos Conocemos un montón Y que han vuelto Y que están bárbaros Exacto Cada pareja es un mundo real Y todos los que no sabemos, Luis Y todos los que no sabemos Todos los que no sabemos Que volvieron por infidelidad Y no lo dicen Porque quieren volver Sí, pero claro, qué sé yo A veces esas cosas pasan Y quizás en un momento de la pareja Donde hay una No hay como una Hay cierta conexión que desapareció Y pasan estas cosas Y después se puede volver a acomodar todo Y algo más Hasta capaz Que todo este dolor Sumo un montón en la pareja de ellos Puede ser Porque vuelven desde otro lugar Y siempre que él se rescate Sí, sí, sí Y lo siga haciendo Exacto Y ojo También hay que ver Él puede tener La tendencia La enfermedad Como decíamos recién El morbo Ese límite Finito Viste De querer seducir Porque necesita Todo el tiempo Ser aceptado Pero también hay que ver En qué punto Ella dejó libre Un espacio Como para que esto aparezca Ojo, no la estoy culpando a ella Pero estoy diciendo Que en un vínculo de pareja Es muy difícil Mantener La llama de la pasión Siempre encendida En este nivel A veces baja Y es justo cuando En ese lugarcito El otro se mete Bueno, pero es de los dos eso César No es de la mujer No, a veces sin darte cuenta Está bien, pero justamente El trabajo El estrés La familia Los hijos Lo que sea También a veces Uno baja la guardia Y ahí Y aparecen estas cosas Por eso está bueno Cuando funciona ahí bien El equipo Digamos Estas cosas que sí Cuando venimos Yendo entre los dos Reman para ir para arriba Porque si no Pasan estas cosas Que por algo pasan Obvio Bueno, también pasan cosas En la corona británica Ayer era un día clave La verdad que dejamos De hablar del dólar Dejamos de hablar De la inflación Así Dejamos de hablar Del turismo Mar del Plata En la costa Cómo está todo Nos preocupaban otras cosas El aumento de la provincia Los impuestos Nada Queríamos todos saber Qué pasaba En esa reunión clave De la corona británica Habló la buena Harry se va o no se va Harry se va a ir Pero cuál era el problema El problema era Que la reina Isabel La reina Isabel Se enteró De una manera No apropiada De esta Al venderó por Twitter Que querían Más o menos Entonces todo el mundo Empezó a rumorear Que la reina Estaba en desacuerdo De River es la reina Es de River la reina Así es Pero ayer lanzó un comunicado Voy a leer una pequeña parte Que dice Hoy nuestra familia Tuvo una charla Muy constructiva Sobre el futuro De nuestro nieto Y su familia Mi familia Y yo apoyamos Y yo apoyamos enteramente El deseo de Harry Mucha guita Este matrimonio Le puso 30 millones De libras Esterlinas Para pagar el casamiento Para que Meghan Esté contenta Además de los 2.6 millones De dólares Que anualmente La corona les entrega Para que viajen Y vivan Claramente no van En coach Ellos van en business Carlos ponía Muchísimas Porque quería evitar Que Harry se fuera Y entonces ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Se va a vivir a Canadá? Se va a hacer De una manera transitoria ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía Hay algo que está Sobre la mesa Y es ¿De quién es ese niño? El hijo Archie Entre ellos dos ¿Cómo de quién es? ¿Cómo de quién es? ¿Es del papá y de la mamá? Mejor o vas Es de la reina ¿Cómo es de la reina? Es de la reina Ella es la que tiene La tutoría de Archie No Claro Ese es un gran problema La abuela Es la tutora Si ella no pone el dedo así El nene no puede salir Más o menos así Pueden irse los padres Pero no Más o menos así Bueno Y después Hay otra cosa que A ver Son vivos Harry y Meghan Porque dicen Nos queremos ir Nos queremos ir Pero nos podemos quedar Con la marca Sussex Porque ellos son Los príncipes de Sussex ¿No? Y te hacen los panqueros Y la reina dice Pará flaco O sea Pelpa O sea Vos querés la fórmula De la gaseosa Pero no querés Laburar en la fábrica Claro Entonces está viéndose Si se van a quedar Con el nombre De la fundación Y si van a permanecer Con el título nobiliario ¿Por qué? Porque la reina Tiene la potestad De quitárselo Si quisiera Puede dejar de ser príncipe Sí, sí No creo que se lo quite Porque sería un escándalo ¿Qué pasaría a ser un plebis? Y ella deja Claro No, pasaría a ser A ver Como de la B De la realeza Porque hay gente De la B O sea Ellos lo que renuncian Al cargo senior Que es el superior En la realeza Es como No quiero estar más en primera Queremos con Megan Y Desde atrás A economy Igual, ¿sabés qué? Primero, Megan no va a parar de laburar Yo no Ya tiene contrato Con Disney Tiene contrato Con una gran barca internacional Yo creo que Megan También debe estar laburando Desde la sombra Para decir Vámonos Megan ha hecho una guapilla Harry, si a vos no te gusta Tampoco Cuando se están a poner a dormir No sos feliz No, Harry, sí no sos feliz Me lo decís todos los días Cuando tomo un café Le explota el WhatsApp Oh, ahí viene la reina ¿No? Todo el tiempo Sí, todos los productores De Hollywood Que dejó Disney Vas a poder estar cerca De Mickey Y de Pluto Todo el tiempo Hacemos de nuevo La serie ¿Vos sabés cómo van a llover Las ofertas laborales Para Harry y Megan A partir de ahora? Para mí Harry Se hace también galán De Hollywood No, para mí Le van a decir La vida de ellos dos Sería genial Real y bien En reality De la vida de ellos dos Siempre fue el rebelde En Canadá Harry actualmente Está produciendo Con Oprah Winfrey Que es la Susana Jiménez Millonaria De los Estados Unidos De Norteamérica ¿Quién con eso? Oprah Oprah Winfrey Oprah Winfrey Están produciendo Y esa documental Juntos O sea que él Ya estaba derivándose No tenía O sea A él nunca le gustó De hecho Cuando Harry nos da la oportunidad De empezar a revisar los archivos Vemos una declaración De Lady Di Diciendo Guillermo Que es su hijo mayor William Es igual al padre Es muy estructurado Es correctivo Pero Harry Harry es como yo Bueno señores Lady Di se la vio venir Ahí está Se la vio venir Ahora la van a ver a Megan Entonces laburando Ya está cerrado con Disney Va a trabajar un montón Él va a estar en Canadá Dice que ya se compró La Zunga Porque le gusta Tirarse mucho de bomba Pero hace frío en Canadá Sí Pero tiene una Va a ir a patinar A lo de Ah Va a ir con Luis Analo Pilato Va a ir a Michael El resto de los mortales Presidente de gimnasia Renueva Por ende Él decide quedarse en gimnasia Bueno ¿Qué es lo que pasa? Marona en los primeros días No apareció Mirá vos Claro ¿Qué se especula? ¿Qué se especula? ¿Dónde está Marona? El primer amistoso Que jugó gimnasia Marona no lo dirigió Lo dirigió Sebastián Méndez Que es su ayudante de campo Quien está a cargo Del plantel hoy en día Bueno ¿Qué pasa? A ver En el entorno de Marona También hay muchas peleas Porque Bradernick Que es su representante De alguna manera Quiere que vuelva a gimnasia Porque mantiene una buena relación Con los dirigentes de gimnasia Pero Morla Que siempre está metido Quiere que viaje a Venezuela Porque Marona Tendría aparentemente Una charla Con la Federación Venezolana de fútbol Que lo quiere como DT Entonces ¿Qué pasa? Los dirigentes de gimnasia Le dijeron Mirá Nosotros te trajimos Los refuerzos que vos querías El presidente se quedó Queremos que te quedes Pero para Marona Y su entorno Especialmente Morla Quiere que viaje a Venezuela Para que tenga esta reunión Porque aparentemente La Federación Venezolana de fútbol Lo quiere como DT Y estaría dispuesto A pagar una suma Importante de dinero Entonces todavía No se sabe Qué es lo que va a hacer Marona Qué difícil señores Qué difícil Igual Luis Y cuando vos contratás a Marona Sabés que es impredecible Sí O sea vos No sabés para dónde va a ir él Sí Eso lo sabés Sí, eso lo sabés Obvio De hecho ya pasó Que él faltó A varios entrenamientos A otros equipos Donde dirigía Las primeras prácticas Porque le pintaba Arreglar otro contrato O porque le pintaba Estaba de vacaciones O porque le pintaba Lo que sea Digamos venía muy bien Pero evidentemente No sabe este año Si se va a quedar O se va a ir Bueno ahí está El mundo Maradona Todo el tiempo Es una sorpresa Y acá te lo vamos contando Vamos a irnos al corte En el próximo bloque Se viene glamour Vamos a hablar de moda Que tanto nos gusta Señores Vamos a estar contándote Qué es lo que pasó En Mar del Plata Porque además César tiene ahí El ojo bien puesto Para decirnos Si está bien O si está mal El nuevo desfile Vamos al corte Próximo bloque Vamos con todo eso Y además Las secciones A las que tenemos Acostumbrados aquí en Gossip Ya venimos Dale Cristian nuestro director Sos mágico amigo Bueno Vamos Vamos ahora A darte un buen consejo Entonces Si tenés que poner En orden tus cuentas Si la FIP está dando vueltas Y está buscando tu contador Y no lo encontrás Tenés que hacer Tu declaración jurada Y estás corto de tiempo Acá te damos la solución Lo tenés acá en el graph En decontadores.net Tenés asesoramiento contable A un clic de distancia Es así de simple Te metés en la compu Entrás a decontadores.net O llamás Al 413-2721 De contadores.net Asesoramiento contable De contadores.net Asesoramiento contable Fácil, cómodo Y de calidad No te lo pierdas Que ahí te van a ayudar Y mucho Ayer Lo que me pasó Es lo siguiente ¿Qué te pasó? Terminé de laburar Me fui para casa No aguantaste Era un día divino Estuvimos desde que llegué Que me estaba La gorda Cuando ya Cuando me voy Te saluda Y cuando llegaste Te está esperando Escucha el auto Escucha el auto Que viene Y le ves la sonrisa Y te volvés Loco de amor Así que Nos pusimos a jugar Toda la tarde Y terminamos Los dos sentados En el sillón En esta imagen Mirá como quedamos Los dos dormidos Y Valen nos sacó una foto Que parece divina Mirá lo que es esto Mi amor Mirá Esa campera de jean Mirá esa camperita de jean Para una publicidad De prendas de jean Qué divina Estaban mordados Con la campera Verdad Mirá lo que es Los dos cansados O sea Sueño de cansados De jugar O sea Ese cachete Es una cosa Y agarradita Así Aparte te abraza Y te hace así Te hace así Mi amor Te la puedes traer Por favor Sí Bueno Vamos Sí claro Que si un día Se va a venir para casa Qué divino Y se inquieta Imaginate lo que es No para No para un segundo Bueno Vamos ahora A los sombreros Protagonistas del verano Porque se pusieron de moda Finalmente Insistieron 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 Se pusieron de moda No sé si los que Yo te traje uno ayer Pero no te gustó No ese no Pero la verdad que en Palermo Le venían metiendo ficha A ver El verano Para que se use El verano te da Te da la posibilidad De jugar Delirio De divertirte De usar cosas Que en la ciudad No te las podés poner Mujeres que no se animan Al pantalón blanco En la ciudad Se lo ponen en la costa O sea Y en este caso Es el momento de los sombreros Los sombreros Para el verano Siempre están bien Me copan como que Pero por una cuestión También de protección Del rayo solar A la hora del mediodía Pero se puso Y se impuso Yo de pura facha El sombrero tipo cowboy El que no tiene sombrero cowboy Llámale hombre o mujer Realmente este verano No existe Bueno ponen Mecarina Geniac ¿Este es cowboy o ese? No ese es normal Es un sombrero de ala ancha No es el sombrero chiquitito Pero es un sombrero Más tipo masculino ¿Se usa cualquiera? Se usa el sombrero en el campo Se usa el sombrero en sí Ah, en general Este es el típico sombrero Que te regalan Cuando vos vas a un partido O una final de polo Ah, claro Te regalaban ¿Te lo regalan? Sí Las empresas Hay marcas que Si te invitan Ahora ya no tanto Te regalan el sombrero En Punta del Este Había una marca Que regalaba sombrero Muchas marcas automotrices Te regalan el sombrero Que tenés el logo impreso Empresas de seguro también Entonces el sombrero Es como ¿Esta quién es? ¿Meri del Cerro? ¿Meri del Cerro? ¿Meri del Cerro? ¿Chicas, chicos también? Chicas y chicos Hombre también Chicas y chicos El sombrero está permitidísimo Los chicos más que nada Los que usamos es este Un cap O un sombrero de ala De ala como si fuera Un mini-chamberguito Que es el sombrero Tejido Panamá El clásico sombrero masculino Que también es tendencia Para el hombre Y hay muchas mujeres Que no se animan Porque les parece Demasiado ostentoso El ala grande Y también se pone El sombrero Con el ala más pequeña Pampita tenía uno El otro día El color negro Buenísimo Todo como entre tejidos Yo tengo el mismo color beige Las balitas de Carolina Antes de ir a Punta del Este Son como Una mudanza No, no, no Te lo llevo armado de acá ¿Quién es acá? Que no distingo Yo tampoco distingo Rocío Rocío Hiraudías No, ¿quién es? Nicole Nicole Neumann También con sombrerito Con sombrero O sea, vuelvo a lo mismo Protegerte del sol Está perfecto Pero en este caso El sombrero Como las gafas Pasaron a ser Un artículo Un accesorio Que sí o sí Lo tenés que tener Este verano Aparte es súper importante ¿No? Como porque Es alto accesorio El que te ponés Porque no es cualquier cosa No, bueno Obviamente Pero te levanta un equipo Vos con este vestido Y un sombrero Estarías perfecta Para un atardecer Para un áster Este es un Panamá Este es un Panamá Que es el que yo te decía Que es el sombrero De a la más chiquitita Que también Es netamente Entre la remera El saco Y el sombrerito Te tendrías que remangar No, te compro un auto usado Amigo Y te digo Estás como Sí, con un habano Y te Traficante me quedas A ver, otro Vamos por otro Bajándote una java Este lo va a usar ¿A vos te gusta? Este lo vas a usar A mí no me queda Mirá, bueno A la diva Ese me encanta Susana Con este lujete Y este sombrero Que este es el verdadero cowboy Basta, César Ahora le vas a chupar Las medias a Susana No, porque Si se la voy a chupar Este también Tiene que haber tenido Este es fabuloso Que te vas a poner ahora Pero Susana Con este look Y este sombrero Estuvo Y está en este momento En la tapa de la revista Gente Porque este fue el look elegido Para el atardecer En las garzas Que fue la convocatoria Yo te veo con este Luis Nosotros nos juntamos Vos con este sombrero Sos muy mexicano Muy mexicano Me falta el bigote Bajá un poquito el ala Para adelante El ala Ahí está Bájale el ala Yo te pido una foto Porque digo Sos muy mexicanito Pero este tipo es famoso Este sombrero es lindo Este sombrero es de cuero Es un sombrero Un sombrerazo A mí me gusta Ah, este está bueno De verdad Sí, está buenísimo Está bueno Y el negro está barro Es una pelota de bowling Con sombrero A vos te queda lindo ese Te queda medio extraño Se usa los sombreros Se usa los sombreros Próxima foto A ver, una más ¿Qué tenemos? ¿Quiénes están acá? Vero Lozano Con un sombrero cowboy Y Angie Landauro Y Angie Landauro Parece Wally Un sombrero un poco más De ala ancha Pero no tan cowboy Me encanta que se animen A usar sombrero Snob o no snob Úsenlo Ténganlo La que tiene la capelina De la abuela Guardan en la casa También Sáquenla Porque está permitido Sí, sí, sí Y anímense también Para usarla En la quinta Cuando van a una piscina Póngase el sombrero Yo caigo hacia algo De mis amigos ¿Eh? Sí Caigo a la Te protege El sombrero te protege Al asado Y acá ¿Sabés a quién me hiciste acordar Con este sombrero? A Ileana calabró Cuando Con el tiramisú Mirá vos Con ese color Un amigo Y una minifalda De plumas fucsias Hacía todos los chavos ¿Sos Peter Languina? Un cowboy Y un poquito más Este vos sabés que a mí A mí me encanta Porque era el que tenía Susana Esta le gustó Ah bueno Claro Susana tenía uno así ¿Les queda bien chica El sombrero? Un cowboy Uno más Uno más Porque es su última tendencia La verdad que es tendencia Es cierto que es tendencia Sí, sí, sí Es tendencia Se usan mucho de cuero Bien oscuro Yo este te lo uso El que tengo yo Se usan de rafia Se usan de paño Se usan de billonet Se usan tejidos Se usan hasta el crochet O sea Es la temporada del sombrero Es una buena excusa Para protegerse Totalmente Y vuelvo a repetirlo Aunque no estés en la playa Y estés en la ciudad Salir a la tardecita Con un sombrerito Seas hombre O seas mujer Anímense No se sientan ridículos Es una manera de divertirse Y jugar a la hora de tener que vestirse Un detalle divertido En la ciudad también En la ciudad también Acá me cuesta más Animamos También Para el código de vestimenta Cuando estás en un lugar cerrado Bajo techo Y vas a comer Te lo tenés que sacar O sea Tenga la precaución Que para el aire libre Está perfecto Pide una mesa afuera Pero si estás bajo techo Te lo tenés que sacar Por una cuestión de educación Porque es de mala educación Comer con Y obvio que ¿Esta quiere es Pampita? Sí, Caro Ahí está También el de Caro Divina con otro Se ve que se llevó varios sombreros Porque Paz Una amiga de Caro Hace diseños sombreros Cierto Tenés razón Siempre se cuida mucho Ella la cara de Ponlo a pleno ese Se cuida mucho la cara del sol Con las gafas Lo tira como secreto Con las gafas Y también Con un buen sombrero Siempre lo dice ella Hay que cuidarse Sobre todo los ojos Hay que ser serio Si hay que ser serio Lo que hay que hacer Es marcar una diferencia Hay que ser serio Sobre todo ¿Sabés qué? Protegerse del sol Y acaso Son mexicanito total Pero ahora Este de Chihuahua Este es para vos Este es una tendría Que por la perra Un chaparrito Mira, a ella le encantó Bueno, señores Estén bien lukeados Tienen buena onda Vayan a la playa Pásenla bien Y además que se vean lindos Total Usen sombreros Es el registro de fotos que quedan Que están buenísimas No, lo que pasa es que A ver, el sombrero Como decía yo antes Junto con la gafa Te levantan unas selfies Te sacás con un sombrero Y un buen par de anteojos Y sabes que ganás Cantidades de seguidores ¿Cómo hacemos eso Para acostumbrarnos A usar el sombrero? ¿Viste que es? Uno se mueve distinto Uno se mueve distinto Animarse Empezar a ponérselo Jugar en la casa Ponérselo frente al espejo Posar frente al espejo Así sabés como salís divino En la foto Acostumbrarse a que podés Tener el sombrero Y la que es un poco más jugada La mujer que se anima Anímense al turbante Hecho con un pareo Hecho con un pañuelo Pero con esta cara de papa Yo no me puedo poner un turbante Depende cómo Depende cómo A mí me gusta el turbante No, mirá A ver, no lo digo este viernes Pero el martes que viene Traigo pañuelos Y jugamos a los turbantes Dale, escúchame Los viernes Que vas a estar también con nosotros Va a ser como mucho más casual el look ¿Ok? Sí, totalmente Las chicas sobre todo Te avisamos El viernes es como en las oficinas Que te permiten ir con el Con zapas Exacto O sin corbata Les cuento Es un tema del chihuahua El ruido que estaban escuchando ¿Está ladrando? No Es un tornudo invertido Es un problema de la raza Que lo hace Para llamar la atención Cuando se excita Cuando se Por estrés también puede ser Por un perfume Por el olor del cigarrillo Hace el estornudo invertido Entonces lo hace para de O por el sombrero que se puso También Bueno, vamos a darle entonces Un descanso a nuestra perrita Que nosotros tenemos que aprender ¿Ok? Tenemos que aprender Ah, pero si le vas a dar un descanso A la perrita Déjame descansar Señores, se viene el desaznando El sobrano Chapo para el sobrano Arrancamos ahora sí Con tres palabras Vinculadas a las marcas Sí, tengo un desafío Porque tengo que explicar Marcas sin decir la marca Ay, mirá que bueno Me gusta eso Eso es un desafío Vamos a arrancar con Esta marca de autos Que es con B corta Que se llama Wolfsagen La W Sí, que vamos a explicar El origen de W En esta palabra A ver En alemán ¿Por qué son dos siglas? Claro, nunca entendimos Porque quiere decir Volkswagen De Wagen des Borg Que quiere decir El auto del pueblo ¿El auto del pueblo? ¿En serio? El auto del pueblo ¿Por qué? Porque en la época De la segunda guerra mundial Hitler sugirió Que hicieran un auto Para la clase media baja Imagínate lo que sea La clase media baja En Alemania Para que Todos pudieran Tener la posibilidad De manejar un auto Y ahí se creó Volkswagen Muy bien Marcas, señores Marcas 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 sin decirlas La otra que es como la Top ¿No? O sea, de las gaseosas Yo pensaba que no son dos La que empieza con C La coca ¿Eh? La famosa cola Sí, bueno ¿Por qué se llama así? ¿Por qué? No sé En realidad Inicialmente este menjunje De cosas Se vendía en la farmacia Es verdad Esa fórmula Era una medicina Una medicina energética Tiene Natural Ochen bien Agua Sí Azúcar Sí Vino Hojas de coca Y nuez de cola Como lo que más tiene Es hojas de coca Y nuez de cola Se llama Coca La combinación De las dos Perfecto Mirá ¿Te gustó? Y eso es cuando se vendía En la farmacia Se empezó a vender en farmacia Es como un tónico Revitalizante Que combatía la fatiga El dolor de cabeza Y la depresión Y hoy te creabas una hamburguesa Y te pedís una de esas ¿Te das cuenta cómo cambió todo? Lo tomás todos los días Cambió la fórmula ¿Vos sabés una cosa? Les cuento el detalle De esta bebida cola Que si vos la haces hervir Sirve para sacar Viste cuando estás La suciedad Una salsa Y se te pega Cuando no tenés Una sartén O una O una Ay mirá la otra Qué mala que sos Estás esperando lo que estoy contando Cuando te queda la salsa Pegada en el fondo De la cacerola Viste que se hace Como una costra negra Sí Con esa bebida Que acabás de nombrar Hacés hervir Haciéndola hervir Con tapa La sacás La dejas enfriar Pasás un trapo Y te levanta todo No Deja un tornillo Dentro de la gacuja Deja la virulana Deja un tornillo Dentro de la gaseosa También te saca todo el óxido No, te lo hace desaparecer ¿Desaparecer? Sí ¡Wow! ¿Sí? ¿Estás segura? Sí, lo disuelve Y después Si te pegan Los stickers esos Que son de papel Que son imposibles de sacar Sacalo con eso Le pasás así Con un trapito Le das O bicarbonato Y eso Bueno Vamos a la tercera Esta tercera Se ramifican dos ¿Por qué? Porque había dos hermanos Alemanes Adolf y Rudolf Dastler Me encanta Deciden poner Una marca De ropa deportiva ¿Sí? Sí Entonces Arrancan con zapatos Como arrancan La mayoría De las casas deportivas Y ya cuando arrancan A vender zapatillas Empiezan a tener problemas Entre ellos Entonces se separan ¿Sí? La típica La típica Y Adolf Funda su propia marca Dijimos que se llama Adolf Dastler Le decían Addy Ah ¿Así se genera esa marca? Entonces crea Addy ¿De las tres tiras? Dastler Claro La nueva marca Que crea la marca De las tres tiras Y su hermano Rudolf Crea la marca La que tiene el nombre De un animal salvaje Por ejemplo Claro Que empieza con P Sí Mirá A la Eucelino Entonces se separaron A uno le fue bárbaro O sea es de una misma familia A los dos le fue bien Son dos hermanos Que se pelearon Y crearon estas dos marcas deportivas Pero ¿Por qué ¿Por qué la otra marca? ¿Eh? Era el apodo ¿Por qué el animalito? No tiene un significado Él quería buscar algo poderoso Ah Por eso el felino Solo tenía porque Así le decía la familia No Ah No ¿Por qué no tenías así? Sí No estaría mal tampoco Porque Al principio Si a vos te dice Rui Al principio No se llamaba No se llamaba con el nombre del animal Se llamaba Ruda Y después de Ruda Se dio cuenta que no tenía mucho impacto Y le cambió la R por una P Perfecto Señores, marcas, marcas, marcas ¿Cómo nacieron esas marcas? Te lo cuenta Angie Pero ahora nos vamos al Top 5 de Caro Que tiene noticias insólitas hoy Sí, porque te tenía abandonado Y la verdad que Angie mandó una ayer al grupo Que dije Tengo que retomar esto porque es fantástico Estoy trabajando para todos O sea, cosas raras que pasan Viste esas noticias que vos decís Nada, nada No puede ser verdad Y sí son verdad, señores Yo te voy a contar en el puesto número 5 Te hice como un Top 5 de noticias insólitas Y esto pasó en China ¿Qué pasa? Un hombre empieza a picarle la cola Sí Empieza a picarle la cola Empieza a picarle la cola Y dice Bueno, ¿cómo hago para rascarme? Viste Bueno ¿Qué pasó? Cometió el grave error De agarrar una botella Para rascarse Y después terminó siendo operado Y encontraron Mirá la radiografía Mirá la radiografía No puede ser verdad No, no puede ser Fue los propios médicos No, se estaba rascada No, no Pero mirá lo que Eso fue lo que encontraron ¿Esa la botella de sacado? Claro Le quedó directamente Te diría casi en el estómago Pasó por el recto Pero perdón Tenía un problema Tenía roto el ano ese hombre Se ve que no sé Pero ¿Cómo le entra una botella? Bueno Pero mirá también la dimensión de la botella Ya tiene más o menos 5 centímetros de contorno ¿Por qué es tan gracioso de meterle una botella? Y el mismo ¿Qué pasó? Él se quiso rascar Pero terminó yéndose a la parte del estómago Tuvo que ser operado Este hombre Pasó y le picaba muy adentro Le hicieron una radiografía Y los médicos La verdad que el médico alertó a la sociedad Y publicó la foto que vimos Donde estaban las tijeras y demás Diciendo Por favor Si usted tiene una picazón No se introduzca a nada Porque después va a tener que ser operado Si no quiere que le saquen estas cosas De adentro de su cuerpo El médico alertó a la sociedad Sí, sí, sí Te juro lo publicó Mira lo que me dijo Por favor gente No lo haga Este paciente me dijo que le picaba Puso Dale, vamos al número 2 Bueno Viste que vos acá te podés casar Con una persona Divorciar Obvio Te podés casar, claro Pero yo te diría que en Japón Y en China Te podés casar también con un holograma ¿Con un holograma? Claro Porque vos elegís Con quien casarte A través que es un software ¿No? ¿Y qué pasó? Bueno Ese holograma es Miku ¿Sí? Se llama Miku Lo comercializa una empresa ¿Qué me dijiste? Y a él ya lo vimos ¿Qué me dijiste? ¿Cómo se llamó? Miku lo comercializaba una empresa Ah Ella se llama Miku Ah, Miku lo comercializaba Claro Miku lo comercializaba una empresa Miku lo comercializaba una empresa ¿Se casó con un holograma? Sí Ella fue noticia el año pasado Porque en 2018 El ante el año pasado, perdón Se casó con Miku, ¿no? Fue el primer hombre en casarse con un holograma Ahora, ¿qué pasa? Va a quedar viudo él ¿Por qué? Ya sabe que va a quedar viudo Por una actualización de software ¿Qué desaparece? La empresa le avisó Sí, sí, sí Y esta empresa le avisó Que Esto es peor que lo de Miriam Chicos, está muy mal el mundo Está muy mal el mundo De 2020 Se hace una actualización de software Lo que le ofrecen es otra Otro holograma Pero él dice que ya tomó tanto cariño De su esposa La boda costó 18 mil dólares La verdad que eso fue un montón Eso fue un montón Y él está allá hace un año y pico Con Miku Que le prende la luz Cuando él llega a su casa Le da las buenas noches Antes de irse a dormir Y está tan Ya la tiene tan incorporada en su vida Que él no quiere otro Quiere a Miku Entonces va a decidir quedar viudo Che, ¿la perdimos a Marlene? ¿O yo estoy loco? Angie, ¿quién es Marlene? Ya, ya, ya Estoy viendo Ah, ok Marlene, ahí está ¿Querés que la busque? Anda a buscarla, a buscarla Anda a buscar a Marlene Pobrecita que se fue Anda ahí dando vueltas La perrita de ¿Qué le pasó? De César De César Se va con la tía Angie ahora Bueno, vamos a decir ¿Dónde queda el holograma? Tiene que estar en una gate box Que es una caja especial O sea, vos no podés sacar de ahí a tu esposa Entonces no tienen relaciones sexuales ¿Qué pavada? Pensé que no toman el cine Dios mío Hay gente que vive así, de verdad Bueno, vamos a la próxima A ver Bueno, castigo de padres Castigo de padres hay un montón Ahora, ¿qué pasó en Texas? En Texas el papá a Madeleine, a Maddie La castigó Ella tiene 15 años Y la castigó diciéndole Bueno, yo durante un mes Te voy a usar las redes sociales Soy parte de tus redes sociales Te las voy a usar ¿Por qué? Porque ella invitó un pijama party A sus compañeros de colegio a la casa Sin avisar a los padres Entonces los padres dijeron Bueno, ¿qué castigo te podemos dar? Dejarte salir Bueno, no Tiene 15 años Y dijo, bueno, yo te voy a usar las redes sociales ¿Qué pasó? El padre empezó a hacer ridiculeces como estas Se llama Larry el padre Y fue viral en todos lados E incluso Larry tuvo muchos más seguidores que Maddie ¿Entendés? Empezó a usurparle las redes a sus hijas Y empezó a subir videos Que dentro de esta noticia También tenemos un video Que hizo en TikTok Ah, en TikTok Te haga esto La verdad Son dos taras Es terrible Bueno, muy bien Número dos La verdad que es un gran castigo ese, ¿no? Sí, está bien aparte Está bien Ahora se la tiene que bancar Te voy a mostrar algo muy insólito, Luis Pim Muy insólito porque viene de un animal Sí ¿Qué pasó? Bueno, nosotros decimos Los animales son muy inteligentes Y hasta a veces mucho más inteligentes que uno Sí Pero ¿qué pasa? Este caballo Cada vez que alguien lo quiere montar Se hace el muerto No Claro, para que nadie lo monte Entonces ella tiene una técnica Que según sus dueños Él la creó solo Digamos, no saben por qué lo hace Pero cada vez que ve que alguien va a montarlo Se hace el muerto Incluso estira la lengua ¿Me entiendes? Y como que agoniza Mira No sabemos si lo hace de vago Ay, me muero Me da limón No sé para que no lo tomen Me encanta Este se llama shingang Qué bueno Ya es viral shingang Porque la verdad que se hace el muerto Sabe cómo hacerse el muerto Mira No te podés subir Excelente Ya está, no lo jode nadie No lo jode nadie Muy bien Bien por el caballo Ahí está La venganza del caballo Del animal Perfecto Shingang sos un genio Genio total De verdad Loco le dice Y la última Ya está loco Vamos al puesto número uno Y esto es lo que jamás te puede pasar Esto es tremendo Hablábamos de infidelidades, ¿no? Sí Hoy cuando entramos Bueno Puesto número uno Esto pasó en China Y es Se casaron Sí En el medio de la boda Sí Este novio toma La fiesta En la fiesta 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 de boda Ya casados, ¿no? Entran los novios Que por lo general Acá se entra para bailar Ya para Para dejar el baile Ya están todos los invitados ahí Siempre algún videito Te pones un videito Claro, vos crees que es un videito familiar Inclusive ahora te ponen los videos de todos entrando Viste que le hacen como no O que te hacen los amigos Que te hacen los amigos Sí, también puede ser Un repaso de cómo se conocieron Son muy lindos Muy lindos Claro La decisión particular de este novio Fue pasarle un video a la novia Donde estaba teniendo relaciones sexuales con su cuñada No No Un video de una infidelidad La venganza De plena fiesta La venganza con calza Mira cómo ellos empiezan a pelear también Hubo un revoleo de ramos Un par de empujones Y creyendo que iban a pasar un video hermoso Un video familiar Ahí está el video, de verdad Un video de recuerdo Ahí van a pasar el video Donde se la ve a ella En una cama con su cuñado Yo no te puedo creer Qué espanto Trimido Qué feo estar en esa fiesta Ahora, qué venganza Lo que planearon Lo que planeó de muchachos a venganza Hay gente que aplaude Hay gente que aplaude Y yo creo que la familia de él está aplaudiendo Los que sabían Qué barro Los invitados del novio deben aplaudir O sea que todo muy lindo El engañado fue el novio Al que es el video Se dan vuelta Y empiezan a mostrar Lo que fue El engaño de ella con su hermano Mirá lo que era el video Yo no te puedo creer No te puedo creer Bueno, esto es un uso viral, eh La verdad que esto es un uso viral Ahí está Casamiento Que quedó en la nada Y viste Y encima Claro, ¿en qué quedó? Porque ya te casaste ¿En qué va a quedar? Nada ¿En qué va a quedar? Es más, están planeando ahora el casamiento con el hermano No, 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 no Con el cuñado Ahora, yo no quiero ni saber Cómo sigue esa fiesta Ahora, toda la familia rota Porque era verdad Vos te peleás con tu hermano O te peleás con tu mujer Ah, vale Me imagino que tus viejos De alguna forma Te imaginás de invitado en esa fiesta ¿Cómo le pones onda? Imposible Dicen que detrás de todo eso Había una marca ¿Puede ser? No Eh, a ver Se especuló con que sí Con que era una acción de prensa Pero bueno Lo tomamos como que fue verdad Como que fue pergeniado Bueno, tremendo Señores, nos vamos al corte En el próximo bloque Ahora sí, vamos a la moda Vamos a viajar a Mar del Plata Y te vamos a contar Qué es lo que se usa Y qué es lo que no se usa De lo que viste ayer En ese destino Y dale, ya venimos Pero mirá con quién estoy hablando Mirá con quién estoy hablando Desde Mar del Plata Ahí está Hola Sol Nuestra conductora A ver si te escucho Hola ¿Cómo andás? Sol Muy, pero muy bien Muy bien En la plaza Con un día rubladísimo En Mar del Plata Mirá qué lindo ¿Listo? ¿Qué piensas? Probabilidad de lluvias Todo Todo acá en la ciudad En Mar del Plata Pero voy a ir mejorando A la poquita Por suerte Pero recontra Linda la temporada Mirá cómo estás bronceada Qué linda que está Estás topona Divina Estás toda bronceadita De pelo corto Estás Me corté el pelo Tengo el nuevo look Todo Sí, nuevo look Todo ¿Cómo va la...? ¿Estás con Guido? Estoy con Guido Guido para el único programa Que habla Es para el nuevo ¡Vamos! ¡Vamos! No quiere salir Odia las cámaras Pero acá con ustedes Se la banca Es muy familiar ¡Hola, Guido! ¿Cómo la estás pasando? Está re bronceado también Sí, me está empujando ¿Cómo la están pasando ahí El verano? En realidad está laburando eso ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo la estás viviendo vos? No, increíble Una locura ¿Estás bueno? ¿Te piden fotos, Guido? Está acompañando a la Sol Sí El pobre me acompaña A todos los móviles Pero escapa de las cámaras Escúchame, Sol Y se convirtió en figura Así que cuando salís del teatro A él también le piden fotos ¿Pasa esas cosas? Sí, pero pobre Él no quiere Claro Porque también es complicado Él me va a buscar a mí Y pide una foto Vení que vamos a la luz Vení Él le piden una foto Pobre Y tiene miedo de... ¿Viste qué? No, no te vayas No te vayas Ay, no te vayas de ahí Si te vas Si te vas No tenés internet Llaman denuncias Y cuentan cosas Que son verdad Pero también hay gente mala ¿Viste? ¿Qué le pasó? A él tiene miedo Tal vez sacarse una foto con alguien Un abrazo Y que alguien diga Ay, el novio El sol me tocó Y la verdad es que tiene razón Se cuida mucho Porque él también tiene su trabajo Sí, está bien Sobre todo a todos los hombres Que hacen teatros O temporadas acá en Mar del Plata En otros lugares Sí, hay que tener cuidado Con esas cosas Parece una pavada Pero no lo es Qué lindo Y acá están juntos ¿Cuál es la idea? ¿Te quedás toda la temporada? Guido, ahí ¿Cómo va? Está yendo y viniendo No sé cómo lo manejan ¿Hasta cuándo te quedás aquí? No, termina enero Y ya me tengo vida Trabajar Imagínate Yo también dejo mis cosas Ya las tiré demasiado Y nada Acompáñándola Y en su trabajo ¿Viste? ¿Cuánto tiempo la espera La salida del teatro? Porque la gente La espera para sacarse fotos Tengo que ir y viajar con él Donde él tiene sus gimnasios Lo que no sabés Que yo no puedo abandonarlos a ustedes Claro Totalmente Totalmente Pero te dejaron Sí, Sol Bueno, ¿cómo está la temporada? Hacemos un repaso rápido ¿Cómo va? ¿Cómo ves que va todo? Porque ahora sí Ya estamos metidos a pleno en enero La gente Ya más o menos Podés tener una idea De cómo va a venir El resto del verano Hay gente Está lleno Está tan lleno como dicen Mira, la verdad es que Mar del Plano no está lleno No está lleno Sí hay mucha gente Que viene Durante los fines de semana Viene cuatro días Viene cinco días Eso hace que las temporadas De teatro tengan gente Sí Pero hay muchísima oferta también Entonces Es muy variado ¿Viste? La gente no va A toda una obra Y decir Bueno, una obra Le está haciendo muy bien Y sacó muchísima diferencia Hay obras a las cuales Le va recontra bien Pero no hay tanta diferencia Con los que tal vez Viene remando Obviamente me imagino Que va a haber gente Que por desgracia No le está haciendo nada bien Porque pasa eso ¿Viste? Al tener tanta oferta Tenés mucha propuesta Tenés mucha variedad Con el precio Que hoy en día La gente se fija mucho en eso Cuando va a tener Tiene que elegir Alguna obra En la cual gastar su plata Dice Bueno, no es que voy a elegir Tal vez la mejor O la que yo quiero ir a ver Sino que dice Voy a elegir La que me da el presupuesto Y el presupuesto Juega mucho Para que una persona Elija o no una obra Antes tal vez No podían ir a ver Cinco obras Seis obras Durante los días Que se quedaban En Mar del Plata ¿No? Sí, o sea que están Ahí remándola un poco todos Pero los precios Y eso si vos Por ejemplo Nada Te digo Vas a comer afuera O tenés que ir al súper ¿Se zarparon con los precios O están Digamos Los números son razonables A lo que nosotros Más o menos Estamos acostumbrados A gastar acá en Buenos Aires No, los números Son súper razonables A lo que nosotros Estamos acostumbrados Nosotros es más O sea más caro todavía Sí, la gente que vive En Mar del Plata Notó la suba De precios De diciembre Ponerle los primeros días De diciembre A la primer quincena de enero Es más Decían Capaz que ibas a comprarlo No sé Los últimos días de diciembre Y tenían un precio Y hoy tienen otro precio O sea hubo como Una suba En diciembre Y otra suba Ahora en enero Ponerle nosotros Tenemos una roticería En la esquina Que prepara comida Riquísima Y podés comprar de todo Y te sale Un pollo completo Con guarnición 400 pesos Y la verdad es que Es un precio económico Para lo que nosotros Estamos acostumbrados Allá en Buenos Aires Sí, la verdad que sí Che, Sol Vos sabés que Estuvimos hablando Sobre todo en el programa De ayer Del accidente Que sufrió Marín Marín es productor De la obra En la que ustedes Están trabajando Quería saber Si él está bien Si se pudo Comunicar con ustedes Si hay como un ida y vuelta O él está ahora En rehabilitación No sé cómo quedó eso Después de todo Lo que fue esa tragedia Nos habló mucho más De lo que comentó Archimó Y queríamos saber Cómo lo vieron ustedes Y qué saben de él Bueno, la verdad es que Nosotros comunicación Con Marín Con Guille No tenemos hoy en día Porque, bueno Él se quedó sin celular En el incendio En el kilómetro 58 Estaba viniendo Para Mar del Plata De Buenos Aires Toma una curva La verdad es que No sabemos bien Qué fue lo que pasó Si no la vio O si fue un problema De velocidad No se sabe Qué fue lo que pasó El auto quedó Incendiado Destrucción total La verdad es que Marín se salvó De milagro Hay que decirlo Fue un milagro Que él esté bien Sí que había cosas En el auto Que había Se dijo mucho Si había plata Para pagar los sueldos Que si nosotros Estábamos atrasados O no estábamos atrasados De ninguna manera Nunca estuvieron atrasados Los sueldos A nosotros siempre Si nos pagó en fecha Es más El fin de semana Del accidente Que fue este fin de semana Que pasó Nosotros cobramos Los domingos Y nos adelantaron La fecha Del cobro Cobramos día sábado Así que imagínate Que eso no pasó En ningún momento Así que Fue un milagro Marín por suerte Hoy está bien Sí tiene que estar Con médico Pero no mucho más Que eso Por suerte Fue un milagro Y se puede contar De la mejor manera Y con una sonrisa Por así decirlo El celular Y las cosas materiales Van y vienen Lo importante Es que uno esté bien Y con salud Bueno Y está bueno Eso que remarcás vos Del tema de la plata Porque se habló mucho De la plata Se habló mucho Inclusive se dijo Que había una parte En el auto Que le estaba Debiendo algunos suelos Y que se iba Justamente para allá En ese horario Para poder Pagarles el suelo O sea que Que aclares eso Me parece que está Bien porque vos Sos parte de esa compañía También Eso no pasó nunca Y no es que te lo estoy diciendo Porque quiero quedar bien Porque imagínate Que yo no tengo Hoy en día Forma de preguntarle A Marín Che qué querés que diga Ni nada Porque no estamos Comunicados Con Marín Directamente Si tenemos Los productores Ejecutivos La verdad Que nosotros Tenemos apoyo De la producción De la obra Del tema productivo De la obra Pero no así Con Guillermo Marín No tenemos Ningún tipo de contacto Yo hablé siempre Con Guille Tengo una excelente relación Para mí es mi amigo Más allá de mi productor Pero hoy en día No tengo comunicación Con Guille Porque no tiene celular Entonces se me hace difícil Más que por sus amigos Que yo sé que hablan con él O con su hijo Kevin Que es nuestro productor Ejecutivo también Junto con Parodi Más que eso No sabemos Si te puedo asegurar Que nunca estuvieron en deuda Jamás nos faltó un pago Es más Nos adelantaron el pago Para el día de sábado Cuando nosotros solemos Cobrar los domingos Entonces imagínate Que eso no pasó Podría Seguramente traía plata O no Para pagar alguna cosa La plata estaba Y la plata se nos pagó Así que Lo que pasó en el auto Y lo que se quemó Es historia Bueno Sol Nos estamos yendo Gracias por esto Te extrañamos mucho Te queremos Estás divina La estás pasando bien Estás bien acompañada Estás con Guille Así que estás feliz Me imagino que está la familia Ahí también Así que bueno Nos vamos a No la familia me abandonó Pero va a venir Ahora vienen Por suerte vienen todos para acá Y ahora vienen unos amigos de Guille Así que vamos a estar acompañados Bueno y vamos haciendo Este ida y vuelta a diario Así estamos conectados con vos Dale Perfecto Les mando un besote grande Los quiero Besos Sol Cuídate Ahí estaba Entonces Sol Pérez Contándonos cómo está todo En Mar del Plata ¿Qué bien hace el amor? ¿Qué qué? ¿Qué bien hace el amor? ¿Te contaron? No, porque ella está muy linda ¿Qué bien hace el amor? Está muy linda Es verdad El amor hace muy bien Por eso nosotros Somos un equipo que está enamorado Señores Estamos enamorados Estamos enamorados De la vida Todos enamorados Es verdad De la vida Gracias a todos Nos vemos nosotros Con César el viernes El viernes El viernes Mañana ¿Ok? Toda la moda Todo eso el viernes Vamos con eso ¿Vale? Señores nos vamos Sigan en KZ2 Sigan ahí prendidos Nosotros nos vemos mañana En esta belleza A la que llamamos Gossip Chau, chau, chau Chau